Hoy en Murcia, Valentín San Juan y su documental de la Titan Dessel. Bueno, no hemos llegado, vamos a sanjuanear un poco. ¡Yeah, fuerza y piernas! ¿Sabéis qué piernas sabe tocar el piano? El piano, el piano. Venga, un saludo para Fuerza y Piernas Team y tomate ejemplo de esta, que esta sí que tiene más fuerza y piernas y de todo. ¿A que estás muy fuerte tú? Yo quiero, yo quiero hacer una foto. Venga, ahora se la he hecho, ¿vale? ¿Para la foto? Venga. Pues nada, que estaba por aquí en Murcia, no sabía qué hacer y digo, ve a ver a Luis de fuerza y piernas. ¿Qué pasa con el jefe de los ordenadores, tío? El jefe de los ordenadores, como si yo fuera un informático. Y de las cámaras, hostia, de las cámaras. Yo de los ordenadores no tengo ni puta idea y de cámaras tampoco, ¿eh? Yo lo pongo en automático, aprieto un botón y que salga lo que salga. ¡Modo M, ni modo P, ni nada! Y los documentales también. Editar documental de San Juan llorando, gritando o riendo. Y siempre le pongo llorando, por eso siempre llora el tío. Grande, grande a los ordenadores, a las cámaras y en altura, mirad, tío, me ha dejado aquí en mal. Solo grande en altura, el resto nada más. Bueno, lo intento, lo intento. Un placer que te guste, mucha fuerza al canal, que lo estamos apoyando, o sea que mucha suerte, ¿vale? Vale, muchas gracias, tío. Venga, un saludo. Ya vendremos otra vez a seguirte. Y su canal, una máquina, ¿eh? Yo, seguidor a tope. ¿No? ¿Qué? Hombre. El tío no quiere decir lo bueno que es, ¿eh? Qué máquina. Bueno, chaval. Hasta luego. Bueno, chicos, pues hasta aquí la visitilla a Valentín San Juan. Y a Horatius y a todos sus compañeros. Pues nada, todavía no acaba aquí el vídeo. Falta el directo. Estamos a puntito ya de empezar con el directo y nada, espero que todo salga muy bien y podamos disfrutarlo entre todos. Aquí mirad, tenéis ya preparadico mi canal y que sea lo que Dios quiera. Espero que nos lo pasemos bien, que los invitados vayan entrando y no haya problemas técnicos. Y, pues simplemente decir, pues bueno, que como esto es un intento, es el primer intento, pues me conformo con que estemos todos a gusto, se oiga la voz y podamos salir, pues eso, todos juntos disfrutando. Así que nada más, vamos a empezar con el golpe de gong, del cuenco tibetano recién traído a la ciudad del tibet. ¿Qué os parece? ¿Aquí esto no os lo esperabais, eh? Aquí te vamos de todos los padres. Bueno, venga. Hasta ahora. Sí. 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 Un, dos, tres, probando. Bueno. Sí que ha sido una sorpresa para vosotros porque es un block de carrera, un block de running. Oye, pues estamos haciendo algo chulo entonces. ¿Sabes lo que te digo? Ya. ¿Qué estamos hablando? Aquí de carreras populares, de popular fútbol y duro, ¿sabes lo que te digo? Sí. Y nada, cada vez que quieras, aquí me quedes. Igualmente. Un abrazo para todos. Hace tiempo no lo veo. Y para Adil Luis, pues ya te digo, lo he dicho. Una vez más. Gracias por la oportunidad de echar este ratico tan agradable, tan chulo. Y nada, a partir de ese momento, cuando empiezas a hacer directos, cualquier cosa a mí me tiene a tu disposición. Igual que me tiene todo. Siempre que sepa esto, y no para hacer fanja ni para hacer un legón, para coger un legón, yo estoy dispuesto. O sea. Pues nada, voy a ir cortando ya. Y nada, deciros que esto ha sido el primer directo de Fuerza y Piernas. Creo que dentro de lo que cabe ha sido un éxito. Se han llegado a conectar hasta 20 personas, lo cual, pues para mí es un éxito. Bueno, son las 12 de la noche y acabamos de terminar el directo. Y bueno, espero que lo hayáis disfrutado. A la gente que no habéis estado, os digo que próximamente habrá más y ya iré alisando. Así que, un saludo, Fuerza y Piernas. Hasta aquí la grabación y el vídeo de hoy. Si os gustan los vídeos, ya sabéis, subscribe y manita arriba. No hay nada más que decir. Alcanzar, Fuerza y Piernas, tu canal de radio.